Desde tiempos inmemoriales hemos intentado coexistir favorablemente con los organismos voladores transformables. Y lo que usted acaba de encontrar no es ni más ni menos que un organismo volador, un dragón Hisone Amakasu. No sé si me ha estado escuchando, Kakiyasu. Desde hoy pilotará ese organismo volador transformable, o como lo abreviamos nosotros, OVT. Será su aviadora, o mejor dicho, su piloto dragón. Desde tiempos inmemoriales se ha estado camuflando a los dragones. Es increíble lo que te ha pasado. Lo de ser escogida por el OVT. Estos últimos tres años el OVT ha rechazado a todos los pilotos. Y ahora, gracias a ti, llevaremos nuestro desarrollo al próximo nivel. No puedo descansar. Jimmy, Maurice, Penguin. Estas son las tres pilotos de OVT que se instruirán con nosotros. ¡Más otras! ¡Tienes que volar! Menudos picharracos tienen. Pues sí. ¿Qué hacéis? ¡No os quedéis atrás! Si queréis estar en igualdad de condiciones que los hombres, tenéis que entrenar el doble. Por nada del mundo pienso perder. Solo soy una humilde pilota dragón. Pero vivir sin expectativas no es una opción. Lo acepto con mucho respeto. Es muy posible que ella sea la doncella elegida. Yo soy così, soy importante. Puente subir una bioteca. Sin test línea ladad?